Por supuesto que si de Sukkot y alegría hablamos, vayamos por el principio, ¿verdad? Primero, construir una Sukkot. ¿Cómo se hace? La Torah expresa, moraréis en Sukkot durante siete días, para que las futuras generaciones sepan que yo hice morar a los hijos de Israel en Sukkot, cuando los saqué de la tierra de Egipto. ¿Cómo se construye la Sukkot? Primero se ensamblan tres o cuatro paredes, y luego se coloca el techo, llamado shag, que es una cobertura a base de hojas, ramas, paja y cualquier otro elemento de vegetación. Todo tipo de material sirve para construir las paredes, mientras sea fuerte para resistir una ráfaga de viento. En razón de la santidad de la Sukkot, es conveniente que en ella uno trate de ocuparse, en el estudio de Torah, el cumplimiento de preceptos y de asuntos vinculados con la festividad y sus preceptos.